No es ni más ni menos que el resultado de esta política nacional económica. El ajuste en el Instituto Nacional del Teatro viene ya desde hace tal vez más de dos años. Con el achique del pago de subsidios, hay actores que estaban en circuitos de gira, que estaban trabajando y que debieron empezar a suspender porque se fueron atrasando los pagos, se fueron atrasando los subsidios de sala, funcionamientos de sala. Es decir, un montón de actividades que se estaban realizando plenas fueron entrando a cortarse porque desapareció el pago, no hay dinero, entonces llegó a un momento en que además eso se trasladó a una disputa que se originó en el seno del Consejo de Dirección del Instituto. Hoy por hoy el director ejecutivo, que también está contemplado por supuesto en la ley que lo pone el ejecutivo, se ha transformado poco menos que en un dictador. Está resolviendo por su cuenta, no convoca al Consejo de Dirección, entonces la gente del Teatro Nacional lo que está diciendo es si no funciona el Consejo de Delegados, no hay ley, no hay instituto del teatro. Esto ha originado que se pusiera el interior completo en pie, que se realicen asambleas por todos lados, porque la verdad es que hoy sinceramente está hasta en duda que se pueda realizar la fiesta provincial del teatro en La Pampa como ha pasado ya en otras provincias. El regional de teatro y el internacional del teatro que se venían haciendo desde hace varios años en La Pampa, este año no se hicieron y nos permitía la posibilidad a todo el público de ver elencos europeos, latinoamericanos, ha venido gente con espectáculos hermosísimos, maravillosos, en el marco de esos festivales que ahora están directamente suspendidos porque no hay fondos. Si hacemos una comparación con el gobierno anterior, digo, ¿la cultura del teatro estaba más sostenida, avanzaba? No, yo siempre lo he dicho y bueno, a quienes me conocen les consta que nunca he sido, como decía Fito Páez hace mucho, yo ya no perteneco a ningúnismo, pero debo reconocer y siempre lo dije, en la época del kirchnerismo, la cultura, la ciencia, las artes, la educación, siempre fue favorecida, fue defendida, con sus críticas, con sus más, con sus menos. En el caso puntual del teatro nunca ocurrió lo que ocurrió en esa época. En el 2017 se dieron, no recuerdo exactamente los números, pero como para poner un ejemplo, 150 becas, para el ejercicio que viene las becas que se van a dar son 70, y así llevarlo a cada uno de los ítems en los que se maneja el instituto con cuestiones dinerarias. En la práctica eso significa que muchas salas van a tener que cerrar, que no van a tener el subsidio, que mucho, ya está pasando, de hecho está pasando, hay grupos que estaban en gira, que estaban en circuitos de gira, que tampoco van a poder hacerlos porque no está el dinero. ¡Gracias!